Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Estamos en el vagón comedor del tren transiberiano Yendo a Vladivostok Bien, lo que es la decoración tiene toda la onda Parece un boliche La música de fondo es original, no es del video Impresionante, la buena onda de este vagón No, no, gracias Lo bueno que tienen los trenes es que se te acercan los personajes Por ejemplo, este de acá Yo soy de Rusia, campeón de Parma, Italia Una pizza acrobática Un segundo, por favor Puede fallar, decía Toussaint No es una masa de verdad, es silicona Vamos a probar No soy italiano, argentino Argentina, me excuse señor Y así acabamos de llegar a Vladivostok La ciudad donde termina El tren transiberiano Son exactamente 9.288 kilómetros de línea férrea Uniendo Moscú con la mismísima Vladivostok Si te lo tomás entero Son siete días arriba del tren En algún momento lo vamos a hacer Y se lo voy a mostrar en un topo por el mundo No va a ser en este viaje No va a ser en este año Quizás no vaya a ser en esta década Y lo que me sorprende es que está recién amaneciendo Y son las 9 menos 10 de la mañana Voy a estar en Vladivostok tan solo por hoy No planeé absolutamente nada Así que veremos con qué nos sorprende la ciudad Lo bueno que tienen las estaciones de tren en Rusia Es que podés pegarte un baño por tan solo 200 rublos Y es un golazo porque después de un viaje de siete días Venís con un tufo increíble Yo vengo hace 12 horas nomás Pero no importa, también tengo un tufo increíble Ahora sí, limpio y fresco Vamos a recorrer Vladivostok Nunca salgan con el pelo mojado en estos lugares Te queda hecho un cubito Parece como si tuviera gel Pero es hielo en la cabeza Salimos de la estación y lo primero que nos encontramos Es el monumento del mismísimo Vladivir Ilyich Ulyanov Más conocido en el barrio como Lenin Sí, ahí dice Lenin, créanme En todas las ciudades, pueblos rusos Está el correspondiente monumento a Lenin Es el padre de la patria El San Martín de Rusia La estatua de Lenin parece un árbitro Marcando, eh ahí, forzay Vladivostok es considerado el puerto más grande del lejano oriente ruso Y hasta el año 91, hasta la caída de la Unión Soviética Estaba prohibido el acceso de extranjeros a Vladivostok Así que no hubiésemos podido entrar ¿Y a qué se debe esto? Básicamente porque acá funcionaba la base militar marítima Más grande de la Unión Soviética Si no me creen, miren el buquecito que tenemos ahí atrás De hecho se dice que hay toda una ciudad subacuática Por la cantidad de submarinos que tienen en los alrededores Antes de la Segunda Guerra Mundial Los japoneses venían jodiendo bastante por esta zona Habían invadido Manchuria en China Y se quisieron meter con Vladivostok Obviamente que la Unión Soviética los destrozó Y por eso los japoneses ni se les animaron A volver a atacar en este lugar Y por supuesto como en todas las ciudades Que pertenecieron a la Unión Soviética El correspondiente monumento a los caídos En la Gran Guerra Patria Fue como los soviéticos llamaron a la Segunda Guerra Mundial La ciudad tiene su parte continental Que es donde estamos Y allá enfrente Tiene la isla de Ruski Que está conectada por este puente maravilloso Que está conectada por este puente maravilloso Tiene 18 cuadras de largo Y no lo podemos cruzar caminando Porque está prohibido el acceso Aparentemente por lo que me dijeron Es que muchísimas personas lo usaban para suicidarse Así que por eso cerraron el acceso peatonal Vamos a ver si lo podemos cruzar en colectivo No estoy pudiendo encontrar un colectivo Que me cruce al otro lado O sea, ni siquiera puedo encontrar una parada de colectivo Nada Y pregunté Y no hay caso No me entienden Espero no estar tomando cualquier bondi Me subí a uno con una indicación aproximada Veremos a dónde me lleva Lo bueno es que el avión sale a la una de la mañana Así que me puedo perder tranquilo Y no hay problema Son la una de la tarde Tengo doce horas O diez Porque hay que estar dos horas antes en el avión Ah, más una de viaje O dos hasta el aeropuerto Bueno, no tengo tanto tiempo Esperemos no perder el vuelo De las cosas más increíbles que te pueden pasar Subís al colectivo en Vladivostok Y te encontrás con dos colombianas Hola ¿Sus nombres? Diana Diana De Melisa ¿De qué parte de Colombia? De Bogotá De Bogotá Son rolas Sí ¿Y qué están haciendo en Vladivostok dos colombianas? Al otro lado del mundo Yo vine a estudiar biología Biología, en ruso Sí Wow ¿Y vos, Melisa, también biología? No, medicina Medicina Wow ¿Y por qué Vladivostok? ¿Son de familia rusa? No No Mira estos rasgos rusos Ah, qué sé yo Tengo las lentes de sol, no veo bien Yo elegí esta ciudad porque hay mar Me dijeron que acá biología era muy buena Como si en Colombia no hubiese mar Pero no sé, quería salir del país Ah, ok Por eso Dijiste lo más lejos posible Vladivostok Lo más económico ¿Eh? Lo más económico ¿Es lo más económico para estudiar biología? Sí, es que es muy económico Wow Medicina también es muy económico También es económico Pues yo creo que tienen que conocer la universidad Estamos cruzando los 18 kilómetros del puente de Ruski Uno de los puentes más grandes del mundo Eso escucharon Eso escuchaste No está verificado No Y cruza la isla de Ruski O sea, no tuvieron ni la delicadeza de ponerle un nombre especial Tipo Roberto lo vamos a llamar No, puente de Ruski Así Nos estamos comiendo como una hora de viaje en colectivo Porque el tráfico es tremendo A pesar de que en Vladivostok viven 500.000 personas No sé, está muy mal organizado Nos vemos Muchas gracias por la información Me bajo acá donde me dijiste Espero que sea recomendable Lo vas a ver en el video después Y así tomándonos el colectivo en la isla de Ruski Nos vamos a encontrar con la FEFU Far Eastern Federation University Que es la universidad de Vladivostok Me encanta la arquitectura de este edificio Así, bien moderno Bien funcional Bien puesto Luminoso Ideal Para estudiar en esta universidad Inspiración que te da estudiar en este lugar Igual yo estaría recontra distraído mirando el mar Y no me podría concentrar en nada Nada que ver con la Facu Económicas en Buenos Aires Que con suerte teníamos vista a la morgue judicial O sea, lo que vimos es solo este edificio de la universidad Pero, observen, es gigante Va todo desde allá ahí Pa, 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 pa El edificio en el que estuvimos Y allá sigue todo a lo lejos Son como 25 cuadras de universidad Y aparentemente es arancelada No es gratuita Como la Universidad de Buenos Aires Y ahora sí, vamos a ir a ver la playa Se respira una tranquilidad Una paz en este lugar Que es impresionante Solamente se escucha el sonido del viento Y por supuesto Mi insoportable voz Soy un profesional en arruinar la paz Y el silencio de los lugares a los que voy Y así es un típico día de playa En Vladivostok Está más vacío que la cancha de Vélez Noten, ahí es el mar Y está congelado Me arrepiento de no haber traído el mate Sentarme en esta roca acá Y así fue nuestra corta visita a la isla de Rusky Dicen que hay un faro Estuve preguntando a la gente Y nadie me puede decir dónde está Así que bueno Nos volvemos para el centro de la ciudad Es una ciudad recontra empinada Está lleno de colinas Algo bastante común en las ciudades soviéticas Son los foniculares Estos trencitos que suben y bajan las colinas Así que vamos a tomarlo Así se lleva el auto en la grúa en Vladivostok Que lo levantan como si fuera Un container en el puerto Tengo una amiga en Pekín Que es de Vladivostok Y le escribió un mensaje Preguntándole qué me recomendaba Y me recomendó dos lugares para ir a comer Ante la difícil decisión de tener que elegir por uno de ellos Vamos a ir a visitar los dos Estamos en el primero de los lugares Que se llama No llores No lo puedo pronunciar en ruso Porque no sé leer Bueno esto va a ser mi desayuno Porque no comí nada Así que Pancito Esto que supuestamente adentro tiene leche condensada Estuvo muy bueno Pero es todo con carne Salvo las papas Bueno ya fue Tartoshka La primera recomendación Un desastre No tenía nada vegetariano Solo Estas papas Y los pancitos De terror Me costó Ah y un jugo de compota Está que se yo No está tan bueno 115 rublos Vamos a comer este tente en pie Y vamos para el otro Estamos acá en el otro restaurante Que me recomendaron Este es de comida georgiana Si algunos son seguidores del canal hace rato Saben que estuve en Georgia Y que hay un plato que me fascina Es el Hachapuri Y es lo que acabo de pedir Y tenemos acá Nuestros amigos De Japón Y de Shanghai Vamos a probar como está Esta masa rellena de queso y huevo No hay nada más rico que el Hachapuri Prueben la comida georgiana Busquen la receta en internet Y háganlo en sus casas Porque es delicioso Me voy a seguir comiendo Y en un rato Nos vamos al aeropuerto Concha de mi madre Resulta que los colectivos Funcionan al aeropuerto Hasta las 5 y 20 de la tarde Y perdí el último Estoy yendo En taxi Maldita sea 500 rublos De igual me aparece la voz De mi madre diciendo Por lo menos creaste trabajo Maneja y telefoneo Grande Ah 120 por hora Tranquila Oye, oye, oye Que tan No está Hablando y manejando Esto es un peligro Ah, que te vas Termino mi vida En Vladivostok Me muestro un video Chabón Te puedo Marita, boludo Nos vamos a matar Me chupa un burro Acabo de pedir un tema De Argentina Y está sonando La lanza de los birlos Y acabo de llegar al aeropuerto No más El taxista era de Uzbekistán Y era loquísimo Como manejaba Me hace acordar mucho Cuando estuve en Uzbekistán Que manejaban así Usando el teléfono A la chapa No respetando nada Como quisieran Ahora sí Me voy a tomar el vuelo A Pekín Esta vez No voy en tren Voy en avión Especialmente porque Conseguí una ganga En una low cost Espero que les haya gustado Este capítulo Yo me voy despidiendo Nos vemos en el próximo Quien sabe dónde Quizás en Pekín Quizás dando vueltas Por el mundo Un abrazo muy grande Y hasta la próxima